Apreciados estudiantes, bienvenidos a la aula virtual del espacio académico Distribución Física Internacional para los Negocios. En este espacio académico encontraremos todos los temas y las actividades que nos permitan identificar la formación integral del profesional y las competencias logísticas para el desarrollo de los negocios. Soy su docente y amigo Jorge Gregorio Prada Ochoa y los estoy acompañando durante el transcurso de este semestre en todo lo concerniente a objetos, recursos y aulas virtuales. La importancia y objeto de la logística comprende el rol de la logística en los negocios internacionales y su impacto en las organizaciones. Para la mejor comprensión de este módulo y espacio académico quiero referirme a cuatro grandes ejes temáticos. Número uno, la logística de los negocios. Número dos, la gestión de la cadena global de suministros. Número tres, la distribución física internacional y el transporte de mercancías. Y número cuatro, las tendencias de la logística en un mundo globalizado actual. Queridos estudiantes, este espacio académico lo desarrollaremos bajo un enfoque metodológico teórico práctico. Esto quiere decir que el estudiante debe tener unos conocimientos previos que le permitan una participación activa en el desarrollo de las competencias y un mejor aprendizaje para que ustedes, amigos estudiantes, sean los protagonistas de su propio conocimiento. Recuerden revisar la ruta de aprendizaje. Todos los temas están consignados allí y las actividades pertinentes. Asimismo, estaré atento para resolver cualquier inquietud que se les pueda presentar en el momento de consultar. Se pueden comunicar conmigo a través del foro de inquietudes. Éxitos queridos estudiantes, nos vemos pronto.